A la buena soy bueno y hasta resulta ser idóneo Con pirada en contra mía cabrones están erróneos No creen princesa y mis ángeles pelean con los demonios Estoy guerreando con Lebrón y tú contra San Antonio La veteranía de un juego con fundamentos Si usted electa calambre cuando ven de frente a tempo Ni el viento me toca por más que tiren balas locas Sigan apoyando chocas Yo sigo cayendo en tiempo ya lo dije una vez Unas en todo y mueran juntos Si se une el género todos me huelen a difunto El que no está conmigo está en mi contra A mi me apoyan los que bregan y los que están en los puntos Hagan alianzas pendejos y sigan cogiendo confianza Que mientras más se unan más grande será mi venganza Es la matanza más grande que se haya hecho Puerto Rico Y yo estoy más pegado que la ropa que se pone Tito No estén hablando estupidez y sigan cantando bonito Que yo no dependo de nadie Yo necesito un largo con un peine doble a los Tomiyaki Papel y lápiz y se mueren toditos No se dan cuenta lo fácil que yo lo hago competencia Son más de dos décadas esto se llama consistencia Pichotitos sigan haciendo su dinerito Y no fronteen que cuando venga el problema los derrito Bájale dos a tu vuelo y quita mi nombre de tu hocico Que si me pagan cuando hablas de mi ya estuvieras rico Me levanto doy gracias a Dios y oro por toditos Yo los mato con hechos y ahí es cuando los pico Es cuando canto promotores los míos son tantos Cobro tres veces más que tú no sabes cuánto El cachetón facturando Un palero a un pueblo al confrero militares Retirar a la mitad de un militares o no La leyenda, caro linda Cuantos son enteros que están despertando al verdadero tempo Únase, hagan sociedades Y se puedan, álpame, un salato, caro linda En la mitad de un militares No puede ganar a ningún de ustedes bola de soplavicho Atentamente El jefe de los militares Desperte que año ese Y acaban de empezar el juego Fuean los tiros, suyo Fuean los tiros, suyo Fuean los tiros, suyo ¡Pau! Y el jefe triunfo Número número 3, el equipo de Militares es tuyo. Y no corro por la de ningún pendejo. Ahora estoy guillao de cabrón, pero es que no me dejo. La distancia entre ustedes y yo. Militares acá cuando viene mejor en todo el grupo. No voy mal por Conectador. No voy por la media cancha, el número de 8. Ey, ey. ¿Te la pasa aquí? ¡Follas, bro! Que es el número F del equipo de uno de snipers. Uno que estás probando. Somos los militares no tiren bala loca mi bando. Si quieren que respetara, de dónde y cuándo. Así que te está buscando. No importa. 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 Pues tengo que meter ahí mismo. Y es que me pasen la escena. Esto es música de vena. Te va a costar toda la vida hacerme lo que yo tengo en cadena. No suena así ya la calle. Sabes que eres solo cobarde. Hicieron la repartición de cojones y llegaste tarde No hagan hablar de sarpías, aquí no hay pleitesía Esta guerra es fría, como fin de mañana Y para ti viene Spinnas con el balón, bajando la media cancha Sonrían ahora que se vayan, que la calle de nuevo es mía Suyo con el balón, pasándose la trompa Tiempo bajando el balón Busca el tiro, busca el pase, pasando Macón, Macón Buscando el pase Macón, entra a la pintura, tírala Tírala, vaya Buscando el rival, muy rival, se la pasa a Jojo, se la pasa a Jojo Vaya, pase, alate Sniper con el balón where comes Anthony Anthony What if Mano Anthony1 to the middle Eutspecabue latake Purtro Sniper con el Watroy barito Bajo equipo 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 correlate equipo Un estreno exclusivo de SobradoDeFlow.com 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 ¡Uuuh! ¡Bah! Las musicas ¡Suscríbete! 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 ¡Nash, looking for the pass! ¡Papito, Papito finds Anthony! ¡Anthony with the shot! ¡Cole first with the bucket! ¡Anthony with three points! ¡Nash, see ya, ladies and gentlemen! ¡Suscríbete! ¡Yanthony with a Yanthony? ¡Lダ plástasis! ¡Guys accumulation! militares, él no puede conseguir el primer tiro libre, déjenos el segundo con lo consiguió. ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! Mil tujos con el balón, yo con el estir! ¡Vamos, Che! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Vamos, Che! ¡Che, pasando el tiro de tres! ¡ jeszcze! Papito con el balón, beso de tres! ¡Vaña! Tiro de Papito. Vey, encuentra a McCoy. McCoy buscando el tiro, la abuelita pasa. Paso a Zurno, Zurno, pasa a Jose. La pasa a Esteban en el medio. Esteban encuentra a McCoy. Por poco le quitan el esférico. Esteban encuentra el fou, y falla. ¡Gracias! Sigue el primer tirolídeo, el número 32 de los militares, Esteban. Y consigue el segundo para sólo acercarse por tres puntos. Ántenos a la paz. Da la paz, la paz, la paz. ¡Apache, la paz! ¡No, la paz! ¡Por último, suome, la paz! ¡Y los coches, el primer tiro! ¿Se la lleva el malista a Luz? ¡Se la lleva completa de costa a costa! ¡Unsigue el tiro! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Se detrás de Luz de Luz, número 1! ¡Calpecuación! ¡Calpecuación! Chay hit the loose ball South transition, South transition Number 5, number 5 Bustey entra per Antony Vaya a tiro de Chay No por eso un lot better than anybody Cuidado, cuidado El suelo con el balón, encuentra Esteban debajo de la pintura Foul Choc ball, choc ball No you can, that was supposed to be a foul El naipel, el naipel Balón para el naipel Oite I think he's on all that shit, that's a foul That's a deep ball Por aquí viene Roberto Entra per la pintura Roberto el pase Hey here 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 Se le fue, se le fue Militares con el balón José Entra a la pintura, el pase al piz O el piz penetrando Buscando el pase La pasa a Macor, Macor y Fala encuentra a Mac Mac con el tiro, falla Ribón de Garcés Vaya Ribón lo consigue y consigue El espérico 15 a 16 Oye el estilo Esteban, el pase a Macor Y dame a los incidentes, por favor Dámale a delante El equipo de los militares por un punto Mi gente El pase a Pitufo Y tujo el pase extra Y él en el esférico Vaya el estilo de Macor y dice Buscando el tiro Pasa Macor Vamos a más Vamos a la existencia De los piz Vaya y vaya El equipo de los militares 21 a 16 Oye Nash con el trapase La pierde Subtitulación Subtitulación Número 69 A ver el pie Nash con el balón Buscando el pase Encuentra a Papo Papo con el tiro Falla Macor Van a los incidentes Consigue el arma Vaya tiro de Macor Por elante Busca el pase Vaya Sato con el tiro No van los por la espalda José con el balón Buscando el extra pase No Vaya 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 No van los por la espalda No van los por la espalda No van los por la espalda 25 a 16 Dios mío Toma el suyo De la estrella Vaya tiro de Luzín Nash Vaya Tira No van los por la espalda Macor El balón Encuentra al piz Hoy piz Buscando el tiro No Pierde el espalda Se la lleva Anthony Sato con el piz Sato con el piz Sato con el piz Sato con el piz 25 a 16 La ventaja del equipo Los militares Sniper El balón para Sniper Anthony encuentra a Nash Nash buscando el pase Sato con el piz Busca papito Encontro Espérate papito Es de la rica Vuelve en el esférico Los Sniper Scalfis entra Sato con el balón Scalfis Encuentra al piz Ortiz con el triple Dome 3 No Rina De la Scalfis Vaya Vaya defensa del equipo De los Sniper Mac Encuentra a Silvio Y Silvio Encuentra a Scalfis Scalfis Encuentra a Scalfis Papito Entrando a la penetrada Apertura Dama 2 Vaya Rivao Poco Poco Con el tiro Vaya Consigue Sato con el tiro Sato con el tiro Sato con el tiro Sato con el tiro Un El swing de Nash Nash Llevándose al balón Se quita Silvio Silvio Se queda con la ruta Pasa para Anthony Anthony con la flotadora Consigue Dos 21 25 Ortiz Con el triple No lo consigue Sigue con el offensive Rivao Pau Vaya Primera Metata El equipo De los militares Nando Entrando Sustitución Y consigue El primer tiro Sigue What Can Sato con el tiro Sato con el tiro Nando El número 34 Entrando para el equipo De los militares 27 21 La ventaja De los militares Nash Con el balón Diz que el peso No lo encuentra Se la lleva Nando Calfoy La reputora Es Calfoy Se la lleva Completa Vamos Dice El número 5 De los militares Nash Nash Dando el paso Encuentra Papito 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 con dos No Zulno Encuentra Skirtes Skirtes A la pintura Encuentra Mac Mac Encuentra Naldo Naldo Encuentra Mac Mac Con el dos Encuentra Naldo Naldo 31 21 23 31 27 El Stil De Naldo Naldo Con el balón El pase Al signo Fille Muy largo El pase Certification Certification Cambio 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 Speed Mesh Con el balón Veremos Que puede hacer Este jugador Que es una maravilla El pase A Papo Papo Penetrando la pintura Y consigue El aflotador A Papo Número 11 Solo 6 puntos De los padres Equipo De los militares Naldo Pase Al signo Sur Entrando El pase Escalpes 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 Dirigiendose Al tiro Libre 46 Segundos En el primer Cuadro En mi gente 31 A 25 Y no Consigue El primer Tiro 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 ¡Fuera! 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 ¿Tú? ¡No es lo que se ha pasado! ¡Fuera! 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 No es la Albuquerca ¡Fuera! ¡Her 해야 Cavana! ¡El operador touchdown! ¡Fuera! ¡Fuera! Evidió ¡Fuera! Rojo, Rojo, de vuelta a Jose, Jose por el medio. Carro está bien NBA, está vestido de rojo y la tenizó un poco morecente. Bien NBA, me encanta, me encanta el estilo. Jose, buscando el paso, encuentra Estoban, Estoban con el tiro. No lo consigue, Papo, lleva el balón, Papo, Papo. Cali, Papo con el Cali. Balón para los militares. Arroyo con el balón, pasa a tiempo, a tiempo. Buscando el extra paso, encuentra Arroyo, Arroyo encuentra Jose. Vaya pase, vaya pase, que movimiento de balón para los militares. No consiguen el primer tiro libre en el equipo de los militares. Uno, dos, tres, cuatro. Pero uno, el segundo, los raya también. Vaya siendo de seis, y recuperan. Sigue con el punta. Oh, that's what you were talking about the last game? That's not that I was thinking the last game, CJ. Yeah, yeah, yeah. Oye. Get back off. Vicky got most of this point. Tempo con el balón, tempo. Busca el paso y no lo encuentra. Arroyo, te lleva de costa a costa. And that. Destroyó a costa. See, he's the only reason he didn't drive that. Vicky, te entiendo a tapo, tapo. Vicky, te entiendo a tapo. Vicky, te entiendo a tapo. Ahora no quieran ver y dejarme la culpa a mí, cabrón. Uh oh, man. Arroyo, encuentra tempo, tempo. Busca Solan. Te vuelve a la silla y vaya. Monimiento, pero fíjense que el rival la pierde. Final. Bajando el balón. Buscando el extrapacho. No lo encuentra, pierde el espíritu. Balón para militares. Arroyo, bajando el balón. Encuentra tempo. Tempo. Encuentra el sol. Arroyo con el balón. Forti-fecho, forti-fecho. Forti-fecho, forti-fecho. Cambio, cambio. Vos tiros, miles. Para el equipo de los militares. Esquerra, en la línea. Son más de dos de acá, esto se llama Cosintencia. Y no consigue el primer tiro libre. Vos tiros libre. y quitar mi nombre de su chico que se me pagan cuando abrace en mí ya subiera rico me levanto, doy gracias a Dios, lloro por toditos yo los mato con ellos y ahí es cuando los pico, es cuando canto promotores los míos son tan poco bro, tres veces me quedó tan poco persigue el segundo tiro libre tengo billar aquí en el barco y tengo el alma en el barco con el balón bajando, buscando el pase, no encuentra, no sabera callan, este va con el remoto que están despertando, están despertando el pase hagan sociedades, que se pudieran ver lo estúpido que se ve no me da, no me da, no me da no me da, no me da, no me da no me da, no me da, no me da no me da, no me da buscando el pase, en contra papito papito, 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 con el tiro ven, sigue, ve 27, 36 cambio, cambio, cambio maco con el balón maco penetrando encuentro sigue, sigue el de tres nueve por sigue, el triple brillo para Anthony Anthony, entrena la pincera encuentra cierre del skate cambio, cambio, cambio cambio, cambio si pensaron que me iba a doblar a mí solo me detiene Dios no me duele real con la humanidad mientras yo posee a mi voz es la diferencia entre un seguidor como tú y un voz así que uno, dos, tres uno, dos, tres probando somos los militares nos vienen bala lo que me vando maté con el balón busca penetrar tira cae su primer cae cae la lalas de zarpillas aquí no hay pleitesía esta guerra es fría como fruta Ortiz con el balón Ortiz buscando encuentra tempo tempo entonces todo da y estil de Anthony 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 encuentra papito 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 me das pues voy a tenerla ein dos in Con el primer tiro libre, Sitchey. Siete puntos de ventaja para los militares. Y consigue el segundo. Eso lo hace ocho puntos de ventaja. Y Nash con el balón, bajando por el media cancha. Siete puntos de ventaja para los militares. Chequeamos a la discoteca. Ropa nueva ya están hechas completa. Y solo bailas tú. Le gusta lo ni en el malo. Copa de cristal en mano y de champán es la dieta. Discoteca. Ropa nueva ya están hechas completa. Y solo bailas tú. Le gusta lo ni en el malo. Copa de cristal en mano y de champán es la dieta. Yo soy tu macho. Borracho y loco pero. A ti te encanta mi movie con los muchachos. Y quiero que tenga la mejor noche de tu vida. Y quiero que la chapeadora a mi me quiten el dinero. Así que dile al bartender que yo quiero ver el fuego. Dile al DJ que te emposa con lo nuevo. Somos los dueños de la disco mujeres. Y nadie está mirando para la mesa. Ustedes acá y no es rozado. Acá hay lo lejos. Si quieres pila de buca baby. Porque el que puede, puede. Le gustan los cantantes y los gantes. Mi combo lo que le gusta es pagar los implantes. Aquí se hay ticket. Y además nos vamos a fuego. Nosotros los antifecanos nos gustan los juegos. Lo que tú necesitas y te quiero. Y baby aquí hay dinero para poner un caro. No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Pero los militares! ¡Cuándo ya! ¡Ahhh! ¡10 minutos! ¡En el... ¡Una, dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Ahhh! 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 ¡No te siguen, primero! ¡Cando, cambio, cambio! ¡Dale, poco! ¡Y entra Ronald McDonald! ¡Ahhh! ¡Por ti! ¡Rosiguiente segundo tiro libre! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Pero por sus patas de la gaza, señores y señores! ¡No queden de la pistola! ¡Vamos! T-I-S-P No consigue el primer tiro Y le mató Con tres opciones Pueñera al otro Veremos si consigue el segundo Y no lo consigue Runa mató Para arriba Militares 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 Es dzień muy bello Me gustato Todo el duodel M really M kind this is not I like up to the stage I like up to the stage I like up to the stage I'm gonna do it I like up to the stage I like up to the stage I like up on my arm ¡Ay, Dios mío! ¡Vaya hermano, ¿estás?! ¡Sí! ¡Vaya hermano! ¡Vaya hermano! ¡Vaya hermano! ¡Vaya hermano! ¡Vaya hermano! ¡Vaya hermano! ¡S.M. está viviendo! ¡Hace flue y arriba! ¡No te pides el cambio, mami! ¡No te pides el cambio! ¡Papel y lápices se mueren coditos! ¡No se dan cuenta lo fácil que yo lo hago a competencia! ¡Son más de dos décadas! ¡Esto se llama consistencia! ¡Bichotitos sigan haciendo su dinerito! ¡Y no fronteen que cuando venga el problema no se ríba! ¡Jale dos a tu vuelo y quita mi nombre de tus hijos! ¡Que si me pagan cuando hablas de mí! ¡Ya estuviera rico! ¡Veremos si consigue! ¡Nalvada de tres hijos! ¡Espera! ¡A la lima! ¡Canto, promotores, los míos son tantos! ¡Cobro tres veces más que tú! ¡Tú sabes cuánto! ¡Gachetón facturando! ¡Tengo billa al pie en el banco! ¡Y tengo el alma negra como el combo del blanco! ¡Gaulk de rims no mueve! ¡Mernos! Un regreso encuentra Anthony, Anthony con el giro, dame el hostice Anthony, toda ventaja para los militares, uno aquí con el balón, pasa el calcio, el calcio penetrando, pobreza. Cambio, cambio, cambio. ¡No! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Depo, depo, depo, depo! ¡Vamos! ¡Salón de pertenece a los estratos! ¡Claro, caro de estratos! ¡A 40! ¡Quieres estudiar! ¡Claro, caro de estratos! ¡Claro, caro de estratos! ¡Claro este elevation! ¡Claro este aumento! ¡Claro! ¡Claro este aumento! ¡Claro este aumento! ¡Gol, caro! ¡Claro el aumento! ¡Estargan al pedal! ¡No, esto sigue arriba! ¡Claro que nos pierdan! ¡Penso! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Apagále el teléfono al novio de tu baby! ¡Apagále el teléfono al novio de tu bebé! ¡I caught in in the middle of this jump! Cambio, cambio, cambio Solo cuatro puntos de ventaja para el equipo de los militares Un minuto y veintiun segundos no otros y no las consigue No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tres putos de estada cara los militares. Nigga, that's an easy market, bro. It's easy than drugs. 5 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Puto miras, ya está. Ya sé que se está por el cofre, no se está por el cofre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cacau el juego!